¿Por qué el monopoeta? Me baso en las investigaciones del Premio Nobel de Medicina, de Fisiología en concreto, en 1904, un médico ruso, Pavlov, que fue el primero que sentó las bases del conductismo y más tarde el profesor Skinner, que era psicólogo, estableció el condicionamiento operante o instrumental donde indicaba cómo los refuerzos positivos o negativos condicionan nuestro comportamiento, nuestras conductas en función de sus consecuencias. Si yo hubiera seguido los estímulos recibidos como médico, yo jamás me hubiera dedicado a la investigación. De ahí, los investigadores en aquella época se experimentaba mucho con los animales tratando de condicionarlos. El profesor Skinner era famoso por su caja de palomas, que provocaba unos estímulos determinados y con los monos se hacía lo mismo, con monos de laboratorio se provocaban unas conductas similares. Siempre había algún mono que no se salía de la norma y no aceptaba los estímulos o los condicionamientos que el investigador le proporcionaba. A ese mono que no aceptaba los estímulos, coloquialmente se le llamó el monopoeta. Así me he sentido yo como médico, un monopoeta, porque si hubiera aceptado los estímulos que hemos recibido, que he recibido durante mi carrera profesional, jamás, jamás me hubiera dedicado a la medicina. En mi formación académica he conocido auténticos maestros de la medicina. Cuando empecé a ser médico con 24 años, el sufrimiento de los enfermos que veo a diario en la consulta, que vemos los médicos en la consulta, fue mi principal motivación para investigar. Si bien el profesor Novo y el profesor Puente inculcaron mi curiosidad por el cáncer de mama, algo determinante para mí, con tan solo 24 años recién licenciado, fue escuchar en vivo al profesor Bernard Fischer. Bernard Fischer en ese momento ya era una autoridad, ya era un personaje que pertenecía a la historia de la medicina. Él cambió la forma de tratar el cáncer de mama porque estableció un nuevo paradigma sobre la diseminación del cáncer. Su hermano era patólogo, él era cirujano, y ellos demostraron que el cáncer es una enfermedad sistémica desde el inicio. Cambió el paradigma que había establecido Hastell en 1894, donde el cáncer hasta ese momento digamos que se diseminaba de manera continua. Y cuanto más cirugía, mejor, cuanto más cirugía, mejor. Sin embargo, Fischer y su hermano vinieron a demostrar que no, que el cáncer se puede diseminar desde el principio, no siempre afortunadamente, pero desde ese momento se empezó a considerar el cáncer como una enfermedad sistémica. En investigación nadie tiene el poder de la verdad. La verdad está ahí, solo hay que ir a buscarla. Y de la misma manera que Bernard Fischer encontró o demostró que la cirugía conservadora más radioterapia conseguían los mismos porcentajes de supervivencia que la mastectomía, al mismo tiempo el profesor hospitalier en Francia o el profesor Veronesi en Italia demostraban exactamente lo mismo. Nadie está en poder de la verdad. La verdad está ahí, hay que ir a buscarla. El profesor Bernard Fischer ya era conocido a nivel mundial porque él fue el que promovió los grandes ensayos clínicos, prospectivos y aletorizados para probar hipótesis clínicas. Él fue el presidente de esta entidad ya desde el año 1967. Era una conferencia en Vigo donde había muchísimo menos público que aquí, muchísimo menos público. Y en ese momento, en ese momento era la persona que más sabía de cáncer en el mundo. Qué triste, ¿no? Que en un auditorio en Vigo, cuatro filas de este auditorio llenaran solamente ese auditorio teniendo en nuestra ciudad a la persona que más sabía de cáncer. Eso lo dice todo y dice bastante. Bernard Fischer, en esa humildad que tienen los grandes, afirmó, el mérito de esta investigación es de las enfermas, de aquellas enfermas que se negaron a ser tratadas con tratamientos agresivos. O sea, lo único que hicimos nosotros fue una base de datos, recogimos la supervivencia de los pacientes y pudimos observar que las personas tratadas con cirugía conservadora, más radioterapia, tenían la misma supervivencia que las que eran tratadas con tratamientos más agresivos. Para mí aquello fue eureka. O sea, 24 años. Alguien que era una de las personas que más sabía de cáncer estaba diciéndonos que realmente esto, me estaba indicando la forma de investigar. Para mí fue aquello impactante. Yo tenía 24 años, era todavía tan ingenuo como lo soy hoy, y aquello hizo encender mi cerebro. Lo puso a cien, en el sentido de decir cómo esto... Yo estaba admirado de escuchar al profesor Novo hablando de la ventana astrogénica, el tamosifeno estaba de moda, los tratamientos hormonales en ese momento, se sabía muy poco nada de la biología molecular del cáncer, se sabía muy poco de la genética, etc. Y había una cita que cuando ibas a cualquier conferencia sobre cáncer de mama, siempre citaban. Una cita antiquísima, una cita del año 1713 de un médico italiano llamado Ramazzini, que decía, hablaba de la plaga maldita del cáncer de mama en los conventos de Monjas. Entonces, claro, uno oíla, si el cáncer de mama tiene que ver con patrones hormonales y con estilos de vida, etc., y con la genética, pues la población idónea, la población diana para hacer un estudio serio, serían las monjas. Entonces, me planteé, ¿sería posible construir una base de datos con la información del cáncer de mama en las monjas? ¿Por qué en las monjas? Porque es una población con alta incidencia de cáncer de mama, tienen una historia obstétrica homogénea, no tienen hijos, no tienen abortos, tienen una alimentación, un ejercicio físico bastante similar. Le planteé al profesor Puente que yo podría hacer esta investigación. El profesor Puente puso cara de... ¿Qué dices? ¿Quieres hacer una investigación con las monjas de los conventos? Sí, sí, sí. Me va a permitir adiestrarme en la exploración clínica de la mama, adiestrarme en la punción aspiración con anguja fina, y voy a valorar los factores de riesgo en el cáncer de mama en las monjas. Y me preguntó, ¿y serás capaz de hacerlo? Y yo, con esa ingenuidad que te dan los 24 años y las ganas de hacer cosas por la humanidad, le dije que sí, que me atrevía. Y me firmó el papel en blanco. Me dijo, ponle tú el título y adelante. Bueno, hay una serie de pasos que tienes que pasar, que tuve que pasar, hablar con el obispo, hablar con tal... Bueno, al final, obtuve las autorizaciones pertinentes, si alguien tiene curiosidad, puede leerlo todo, está en el libro, en el libro del monopoeta, que por cierto, todos los beneficios, absolutamente todos los beneficios por la venta del libro, son para Adikán. Están destinados a mejorar la atención que Adikán le proporciona a las enfermas. Adikán tiene tres psicólogas maravillosas, tiene dos trabajadores sociales y un administrativo, y su labor con las enfermas de cáncer de mama es maravillosa. Bueno, pues me puse manos a la hora a hacer esta investigación. Y esta investigación, claro, obviamente, cuando uno hace investigación, cuando uno planifica investigación, al final, la metodología acaba. Yo empecé a darme cuenta que estudiar el cáncer de mama en las monjas, después de haber hecho un esfuerzo brutal y entrar en decenas de conventos, me di cuenta que la información que íbamos a remitir, pues, era muy limitada, ¿no? Y ampliamos el estudio a un estudio caso control para evaluar las enfermas de cáncer de mama. Bueno, ahí está el profesor Novo, fue miembro de mi tribunal de tesis, ¿no? Y, como podéis observar, de aquella tenía pelo. Bueno, es de bien nacidos ser agradecidos. Y yo toda mi vida le estaré agradecidos al profesor Puente y al profesor Avelino Senra. Del profesor Puente, si tuviera que decir en una palabra lo que he aprendido, es profundidad científica y capacidad de síntesis. Y del profesor Senra me siento muy orgulloso porque es la persona que más sabía en España en aquel momento sobre metodología de la investigación. Él escribió un libro que es la tesis doctoral, que en Cataluña se le recomendaba a todos los doctorandos de tal. Aquí en Galicia él era gallego y en Galicia no recibió los méritos que realmente debería. Él tenía sus cualidades como, era una persona peculiar, pero una persona dedicada en cuerpo y alma a la medicina. En medicina casi siempre nos movemos en el terreno de la probabilidad. De ahí la importancia de saber si P es mayor o menor que 005 para darle validez o rechazar una hipótesis. Al concluir mi tesis doctoral, yo había podido entrevistar y revisar las historias clínicas de mil enfermas con cáncer de mama. Y ingenuamente yo tenía evidencias claras, propias, de que algunas enfermas de cáncer de mama tenían una intensa agregación familiar de cáncer, mayor prevalencia en edades jóvenes, mayor prevalencia de bilateralidad y tenían un patrón de transmisión vertical concordante con una herencia autosómica dominante. Daros cuenta que en aquella época no se conocía nada de la genética del cáncer de mama. Unos especulaban que se era hereditario, otros que no, otros etc. Yo tenía evidencias y tenía evidencias de que determinados patrones obstétricos alteraban el riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, un hijo a una edad precoz, tener un hijo a una edad precoz, pues protegía a nivel poblacional, no a nivel individual, pero a nivel poblacional sí protegía. Eso nos explicaba cosas. Y también que el tratamiento sustitutorio hormonal sin control, es decir, dado muchísimos años sin control, aumentaba el riesgo. Entonces, ¿qué supone esto para un médico joven? Supone que empiezas a creer en la ciencia, porque tú tienes pruebas que son irrefutables. Y después, claro, entras en shock, porque empiezas a escuchar a los que tú creías que eran maestros, no me refiero a los de Santiago, sino a los que vas, a los que escuchas en múltiples congresos. Yo acudía a congresos y escuchaba a los supuestos maestros y empezaba a distinguir los que tenían los pies de barro y los que de verdad eran maestros de verdad. Y empezaba a distinguir, a creer en la ciencia. Por fin, después de mil entrevistas a enfermas de cáncer de mama, por fin tenía mi propia base de datos, una herramienta necesaria para investigar el cáncer de mama. Desde muy joven comprendí que las claves para hacer investigación consisten en tres pasos. Y esos tres mismos pasos son los que trato de transmitir a mis doctorandos. El primero es plantearse preguntas. Cualquier clínico se puede formular preguntas a diario en la consulta. De lo que sea, se puede formular, porque los pacientes necesitan que respondamos a esas preguntas. Y aquellas preguntas que no sabemos responder son fuente de investigación. El segundo paso es disponer de datos para responderlas. Y el tercer paso es utilizar siempre el método científico, dando a P menor de 0,05 como el valor de verdad. Por lo tanto, yo entendí, y así lo creo y así lo defiendo, la importancia de construir una base de datos, en este caso una base de datos sobre cáncer de mama. Me puse manos a la obra. Y cuando uno trabaja con humildad, y la humildad es una virtud que hay que trabajar a diario, porque uno se puede subir enseguida a la parra, cuando me puse a trabajar, cuando mis compañeros y mis compañeras veían que trabajaba, la generosidad se contagia. Y he tenido un apoyo brutal en el hospital, en los centros de salud. En general, no puedo dar más que gracias. Esta foto recoge diversas fuentes, porque en esta base de datos que fui creando con los años, recogimos información clínica a través de entrevistas personales y revisión de historias clínicas. Informes de imagen, ecografías, mamografías, resonancias, estudios de extensión, informes de anatomía patológica, incluyendo los datos de inmunostraquímica. Ahí en esas fotos recogen personas en los servicios de anatomía patológica, en los servicios centrales, revisar historias antiguas que se destruyeron, cuando sería muy fácil informatizarlas, digitalizarlas, porque la memoria de un pueblo está en los archivos, ya sea de medicina o de otra cosa. Y hoy se queman y se tiran cosas que realmente con el avance de la genética a veces estamos desperdiciando tesoros. A esta foto, la última de abajo, donde se ven unos bloques antiguos de parafina, y se ven tres, en realidad eran cinco mujeres, adaptando los bloques antiguos del año 1970 y 5, 1977, eran bloques antiguos que había que adaptar para que la máquina microtomo pudiese procesar de nuevo. Pues todo eso lo hacían gratis. Gratis porque sabían que había algunos investigadores, entre los que estaba yo, que trabajábamos horas y horas sin descanso para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Cuando se hace una base de datos, es muy importante la calidad de los datos. La calidad de los datos. Y nosotros, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de tener una buena calidad. Yo he tenido el privilegio de ser discípulo del profesor Smith. Cuando revisábamos los datos que estaban correctamente dadas por el hospital, nosotros volvíamos a revisarlos para homogeneizar la información. Y tú he tenido el privilegio de revisar toda esa información con el profesor Smith, que es una autoridad mundial en el cáncer de mama. También tuve la oportunidad de que el IPATIMUT corriera con todos los gastos. Ellos sacaban en provecho poder tener más publicaciones, era un servicio universitario, y yo tenía la posibilidad de hacer investigación de alto nivel a coste cero. También la doctora Rosa Mayo, que es la radióloga y coordenadora de la unidad de mama, cuando teníamos alguna duda en informes, etc., nos supervisaba los datos. Digo esto porque las bases deben ser fiables, y fiables significa seguridad, digna de confianza. Hace unos años, la doctora Rosa Mayo, que conoce la base y colaboró mucho en ella, me dijo, Jorge, ya la base tuya no va a valer. Ahora el Sergas ha digitalizado toda la información de la mama, de radiología, anatomía patológica, etc., y ahora todos los médicos van a meter la información en esa base de datos, y va a ser la base de datos, etc. Yo le dije con humildad, ojalá sea así, porque la base de datos para mí no ha sido un regalo, ha sido un sacrificio, ha sido un compromiso. Cuando le dije ojalá, desgraciadamente han pasado diez años de esa iniciativa por parte del Sergas, y la base no sirve para nada. No sirve para nada porque una base de estas necesita compromiso, necesita que los datos sean rigurosos. Uno no puede decir, dos, dos con cinco, meto tamaño dos con cinco, no, a esto le meto uno con cinco, ah, no lo sé, meto tal, y resulta que en la misma información, en la misma base, aparezcan medidas diferentes. Con los años, con los años, cuando esta base alcanzó el porcentaje, o sea, cuando ya hablábamos de miles de enfermas, de cáncer, de mamas registradas, era preciso registrar, identificar a los familiares, y también era preciso proporcionar una fecha exacta del éxito. Entonces, se nos ocurrió una idea muy macabra, que es coleccionar esquelas. Durante años no lo decía nadie, porque entonces ya me tachaban de friki. Probablemente lo sea, pero ya me tachaban de friki, ¿no? ¿Por qué hicimos con las esquelas? Pues hemos informatizado todas las esquelas de Faro de Vigo desde el año 74, ¿y para qué nos ha servido eso? Pues nos ha servido porque cuando queremos, en unas enfermas determinadas, analizar el árbol genealógico, podemos saber, no solo si tenía hermanos, sino el nombre de los hermanos, el nombre de las cuñadas, el nombre de los hijos, de las sobrinos, y tirando de esa información, tenemos una información tremendamente útil. A veces me pregunto, ¿y esto por qué no lo hace el Sergas? ¿O por qué no lo hacen las instituciones que hacen investigación? Nosotros lo hemos hecho granito a granito, y os aseguro que eso fue la base de algunas tesis doctorales importantes en el campo de la herencia. Y también, hoy, con la historia electrónica, es fácil registrar el fallecimiento de la mayoría de los pacientes, casi diría que el 95%. En aquel entonces, a veces determinar la fecha exacta de la muerte era diferente, sea por cáncer o no sea por cáncer. Siempre concebí la investigación como un viaje al futuro, del que puedes regresar con nuevos conocimientos que sirven para aliviar el sufrimiento de las personas. Eso es lo que yo también les digo a los doctorandos. Nosotros vamos a hacer un viaje. Si vamos a estudiar el cáncer de mama o de mal pronóstico, pues vamos a ver qué hay para ver si nuestros hallazgos nos permiten mejorar el tratamiento del cáncer de mal pronóstico, o modificar los diagnósticos, etc. Decidí apoyar a muchos médicos para que tuvieran sus propias tesis doctorales. Muchos dirán, qué pesado este con las tesis doctorales. Es que las tesis doctorales son las óperas primas de un investigador. Un investigador, de verdad, que se precie, tiene que hacer su ópera prima, que en medicina es la tesis doctoral. Me han acusado de ser un quijote, pero yo siempre digo que dar es mejor que recibir. A través de los artículos médicos nosotros comunicamos nuestros hallazgos a la sociedad. Yo tengo un currículum para ser un simple médico de familia pues amplio. 65 artículos en revistas internacionales, revistas médicas internacionales, creo que avalan mi currículum, pero nunca me interesó publicar. Nunca me interesó. De hecho, durante muchos años hacíamos tesis doctorales y prácticamente no publicábamos nada. ¿Por qué? Porque no me valía para nada. Yo buscaba, la verdad, que pudiera modificar los tratamientos o que pudieran los diagnósticos, pero ¿para qué nos vale? No nos vale para nada, os aseguro. Si no te dedicas a la... Si no eres profesor de la universidad, no vale absolutamente para nada. Bien, a pesar de ser, como dijo el profesor Alejandro Novo, un médico interino, porque lo sigo siendo, y de no pertenecer al ámbito universitario, he tenido el privilegio de ser director de múltiples tesis doctorales. En el 2001 presentamos cáncer de mama hereditario, familiar y esporádico, perfil genético, clínico, histológico e inmunohistoquímico. Fue la doctora María Emilia Cortizo, que es mi mujer, mi compañera, y gracias a esa tesis nosotros pudimos dar el paso definitivo para identificar la mutación de BRCA1 típica de la mutación gallega, BRCA1. Justo en el momento en que nosotros habíamos diagnosticado, o sea, nos habíamos dado cuenta de esta mutación, que era una mutación de Novo y que no había sido identificada, el grupo del profesor Carracedo, Ana Vega, la doctora Ana Vega, publicó ese mismo, en ese mismo momento, en ese mismo instante, cuando nosotros teníamos la publicación para enviar a tal, publicó la mutación como de Novo. Fuimos nosotros los que le dijimos al grupo del profesor Carracedo que esa mutación era gallega. Cuando ellos estudiaron la mutación, o sea, el trabajo que habían presentado en colaboración con ingleses, franceses y catalanes, no se habían dado cuenta de que esa mutación era gallega. Le dijimos revisar, revisar esa mutación en las personas francesas e inglesas a ver si tienen ascendencia gallega. Efectivamente, comprobaron que tenían ascendencia gallega. Nunca tuvo la delicadeza de decir que nosotros habíamos aportado esto. A pesar de eso, reconozco el gran mérito que tiene el profesor Carracedo, que es el maestro de la genética y una autoridad mundial. Con la autora Monserrada Gómez Cuñarro estudiamos los factores pronósticos del cáncer de mama, con la autora Ángeles Álvarez el cáncer de mama en las mujeres mayores, con la doctora Rosa Mayo, bueno, no fue académica, pero recibió un premio grande de la academia. Estudiamos la evolución de los métodos diagnósticos del cáncer de mama en el sur de Galicia durante 35 años. Con el doctor, el cirujano Gonzalo de Castro estudiamos el cáncer de mama de tipo basal. Y recientemente, con la doctora Vanessa, estudiamos la herencia y el cáncer. Ya con una información muy amplia, porque ya hoy tenemos mucha información de los genes BRCA1, BRCA2 y otros. Y con el doctor Javier Valdés estudiamos la patología entonometrial en el cáncer de mama. Me siento muy orgulloso de haber apoyado a que todos estos médicos tuvieran sus tesis y doctorales. De alguna manera he contribuido a mejorar la unidad de mama de Vigo, que es un referente a niveles de España en cuanto a la atención en el diagnóstico precoz, etcétera, del cáncer de mama. Tres de sus miembros destacados han hecho la tesis con los otros. También me siento muy orgulloso de mi colaboración con el IPATIMUD. El IPATIMUD es un centro, ahora ya no funciona como centro universitario, ahora los miembros se han integrado en la Facultad de Medicina, ahora no tiene nada que ver, ahora es un centro asistencial, pero durante muchos años asistía regularmente a las reuniones del grupo de patología mamaria del IPATIMUD y me siento especialmente orgulloso de haber podido con los datos recogidos, clínicos, etcétera, con la información que aportábamos de las enfermas del área de Vigo, se han desarrollado, se han hecho muchas tesis doctorales en Oporto y una de las tesis a la que le tengo un especial cariño es a la profesora Joana Paredes. Joana Paredes es hoy una de las personas que más sabe sobre moléculas de adhesión del cáncer de mama, un referente a nivel mundial. Eventos no relacionados son fuente de inspiración y progreso, eventos no relacionados. Por eso, yo creo que deberíamos desde muchos sitios, ahora casi no hay reuniones científicas, por lo menos en el ambiente, en el área sanitaria donde yo vivo, pero es muy importante que los médicos escuchen a los biólogos, a los bioquímicos, que los bioquímicos escuchen a los médicos, que es muy importante crear una cultura científica porque esto, debemos fomentar las reuniones científicas porque nos dan un enfoque multidisciplinario. Y pongo un ejemplo, uno de los progresos más importantes del cáncer de mama en estas últimas décadas que han mejorado la supervivencia de muchas enfermas, hablo de miles de enfermas, ha sido algo tan simple como esto. En el verano de 1986, un investigador, Ulrich, presenta la historia del aislamiento de DER2 en la Universidad de UCLA, en California. Estaba un oncólogo, Slamun, se da cuenta de que se necesita un cáncer que tenga un gen ER2 hiperactivado y se pregunta ¿qué podría pasar si lográramos desactivar ese gen que aparece hiperactivado en algunos cánceres? Entonces, este oncólogo le propone al investigador del laboratorio Genentech que le enviara una sonda de ADN de ER2 para rastrear su colección de tumores. Al cabo de unos meses encontró un patrón nítido el ER2 que es una molécula que se sobreexpresa en células tumorales estaba muy amplificado en un 20 o un 30% de las muestras de cáncer de mama y le pidió a un colaborador que estudiara el pronóstico de esos cánceres amplificados y curiosamente el investigador le dijo al oncólogo mira, estos cánceres que están aquí que amplifican el ER2 tienen mal pronóstico. Ulrich buscó que le diseñara una droga para unirse al ER2 los inmunólogos de ese laboratorio producen consiguen en el año 88 producir un anticuerpo de ratón que se une al ER2 y ese mismo año el oncólogo logra implantar cánceres de mama que sobreexpresan ER2 en ratones. Teníamos un modelo pasamos de un modelo teórico a un modelo en el laboratorio. En estos momentos tenemos tres componentes esenciales para una terapia del cáncer de mama un oncogén un tipo de cáncer que activa específicamente este oncogén y una droga dirigida contra ese oncogén. El laboratorio en ese momento cuando ya estaban los pasos esenciales para investigar a fondo dice ya no tengo interés en invertir en esta investigación. Otros laboratorios estaban enriqueciendo en el diseño de otras drogas menos efectivas pero más tóxicas prefieren centrarse en el diseño de drogas más simples y rentables y esto es investigación pura no estaba garantizado el éxito. El científico alemán Ulrich frustrado en el laboratorio se marcha se incorpora a un laboratorio universitario en Alemania estábamos en Estados Unidos se vuelve a Alemania donde continúa investigando la genética del cáncer. El oncólogo era muy perseverante no pertenecía a este laboratorio y luchó por mantener la iniciativa de la terapia contra ER2. El anticuerpo de ratón purificado todavía estaba muy lejos de ser útil para los humanos. En el verano del 90 con la ayuda de un investigador inglés de tan solo 29 años consigue producir anticuerpos plenamente humanizados contra el ER2 ya se podían utilizar en humanos. Bien en el verano de 1990 teníamos un anticuerpo humanizado frente al ER2 y en ese mismo en ese verano le diagnostican a Barbara Bradfield un cáncer de mama a los 47 años y la tratan con mastectomía y quimioterapia. Un año o medio año más tarde a esta señora a esta paciente su hija su hija embarazada muere en un accidente de tráfico. A cabo de unos meses a la propia Barbara le aparece metástasis supraclaviculares rechaza poner quimioterapia y da permiso a su oncólogo para enviar muestras de su tumor a la Universidad de UCLA. En el verano de 1992 este oncólogo llama a la paciente y le dice que su tumor tiene altísimos niveles de ER2 que por favor le gustaría tratarla y le gustaría investigar si el nuevo medicamento que tiene puede ser útil. De primera instancia la enferma le dijo que no que no quería que no tenía muchas ganas de vivir y que no quería y esto en una segunda llamada acepta el tratamiento. Desde la llamada de este oncólogo hasta la primera infusión del Trastuzumat pasan cuatro meses y a Bárbara a la enferma le aparecen múltiples metástasis pulmonares. En diciembre de 1992 se hace el primer ensayo clínico participan 15 mujeres de inicio todas con cáncer de mama en estadio 4. Le dan un tratamiento con citoplatino y el Trastuzumat y de todas las enfermas de las 15 enfermas que estaban en este primer ensayo clínico la única que tenía una metástasis palpable era era Bárbara y esto eso en la metástasis palpable era un buen indicador objetivo de si tuviera una buena respuesta o no. A la tercera semana de iniciar el tratamiento ese bulto esa metástasis en la cadena ganglionar supraclavicular había desaparecido. De las 15 enfermas en fase 1 sólo 5 se seleccionaron para la fase 2 y Bárbara terminó el tratamiento 18 meses en 1993 y hoy todavía continúa Bío. Vale, este ensayo clínico que era muy secreto empieza a conocerse y en verano de 1993 las activistas de Estados Unidos que serían las equivalentes a las mujeres de Adikant en Galicia comienzan a exigir que se facilite el fármaco a las enfermas de cáncer de mama ER2 y metastásico. El presidente del laboratorio dice que no proporcionamos programas de uso compasivo y ahí empieza una polémica uso compasivo o investigación restringida. Mientras continuaba esta polémica entre las activistas y el laboratorio Martin Nelson que era una ginecóloga diagnosticada de cáncer de mama a los 33 años en 1987 en verano del 1993 presenta una recidiva local y metástasis en el pulmón sabía que la única era ginecóloga sabía que la única oportunidad que tenía sería que su cáncer de mama fuera ER2 pero le negaron la posibilidad de analizar su tumor en ese momento le dicen que no que no que no hay posibilidad Martin Nelson ginecóloga se puso en contacto con las activistas de Estados Unidos con la asociación ADICAN de Estados Unidos y la lucha por que estos tratamientos fueran accesibles para las enfermas con cáncer de mama metastásico comenzó a tener un matiz político a través de sus redes de activistas la BCA que es la asociación americana de mujeres con cáncer consigue que en octubre de 1994 que un laboratorio analice el tumor sorprendentemente el tumor de la ginecóloga era positivo pero la noticia ya ha llegado demasiado tarde nueve días más tarde de saber que era positivo y todavía a la espera de que el laboratorio autorizase el tratamiento Martin Nelson muere con 41 años sin tener la oportunidad de saber si era respondedora o no las activistas del BCA y la muerte de Martin Nelson marcó un antes y un después en el tratamiento del cáncer Gracia era una enfermera de 49 años que había tenido cáncer a los 42 años ella y un grupo de activistas cogieron unos coches fúnebres y se fueron al laboratorio y se encerraron o se esposaron a los coches fúnebres para reclamar que ese tratamiento que supuestamente comenzaba a funcionar se diese a las enfermas de cáncer de mama metastásico bien todo eso cambió la historia de la oncología es una charrada no tiene nada que ver con la medicina es puramente movimiento social estos movimientos sociales frente al cáncer de mama lograron una vía rápida para la aprobación del Trastuzumat lo que por norma debería haber llevado 5 o 10 o 15 años para que se aprobara se acortó fomentaron nuevas direcciones en la investigación del cáncer y proporcionó un modelo valioso para trabajar juntos a partir de ahí en Estados Unidos los activistas los científicos e industria farmacéutica intentan encontrar una solución al cáncer cuando hablo de activistas me refiero a mujeres enfermas de cáncer de mama bien me siento especialmente orgulloso antes antes hablaba de Joana Paredes la profesora Joana Paredes yo soy insignificante de verdad yo aquel que sabe que toca muchos palos sabe poco y yo soy de los que sabe de mucho poco o sea he tenido curiosidad por muchas cosas pero no soy un gran investigador no creo que me ganen a emoción pero no soy un gran investigador pero si me siento contento de ayudar a otros que saben mucho más que yo y Joana Paredes es una de ellas gracias a esta investigación que fue proporcionada con nuestros datos con nuestras muestras etc la doctora Joana Paredes abrió una diana terapéutica que es la peca de herina hoy en día la peca de herina es una diana terapéutica está en fase ya de ensayo por laboratorios importantes como Novartis como Pfizer etc y esa es una pequeña aportación que a mí personalmente me recompensa todo el esfuerzo de todos estos años lo más triste para mí es que durante todos estos años dedicados a investigar no hubiéramos hecho más tesis doctorales os lo aseguro nos hicimos un número importante de tesis doctorales pero pudimos sin esfuerzo pudimos podíamos haber hecho el triple de tesis doctorales de momento la última tesis doctoral leída fue en el año 2021 el tema se centró en la herencia del cáncer y como os dije antes por la doctora Vanessa Rodríguez y he tenido el privilegio de codirigir esa tesis con el profesor Alejandro Novo en la actualidad estoy dirigiendo tres tesis una sobre cribado de portadores y diagnóstico genético preimplantacional una sobre cáncer de mama de mal pronóstico y otro sobre cáncer colorrectal en el área sur de la provincia de Pontevedra bien es lamentable yo hablo de sucesos que he vivido probablemente otros lo hayan tenido más fácil pero es lamentable que durante muchos años y aún sigue siendo realidad tengamos que peregrinar fuera de Galicia cuando aquí tenemos la peregrinación a Santiago pues muchos médicos han tenido que peregrinar desde la facultad de medicina de Santiago de Compostela hasta la de Cádiz para presentar la tesis doctoral y por qué digo la de Cádiz porque allí estaba ahora ya es una persona anciana estaba el profesor Senra Varela y Senra Varela nos abría las puertas cuando alguno no podía entrar en la facultad de medicina para hacerse el tesis doctoral y dice no os preocupéis matricularos aquí que yo la parte administrativa etcétera os la resuelvo él era gallego y quería a su tierra natal claro alguien dice seguro que no se admitían porque eran doctorandos que sabían poco no entre ellos entre esos voy a destacar uno solo pero hay muchos incluso hay un miembro de la academia un académico numerario que fue a Cádiz a leer su tesis doctoral hablo de la doctora Milagro Sotero es una viguesa que preside la asociación la sociedad europea de euroradiología ella hizo una tesis doctoral magnífica con mil enfermos de cáncer de próstata a los que le hacía una biosea ecoguiada bien no pudo entrar en la facultad de medicina y eso cerrar las puertas la facultad de medicina cerrar las puertas a los doctorandos para hacer tesis clínicas es una pena podría citar muchos más bien la investigación en medicina se mueve con parámetros diferentes al resto de las facultades de la universidad con frecuencia gran parte del mundo universitario infravalora la investigación clínica o la desprecia dice las tesis de medicina las tesis de medicina bien no tienen en cuenta que los médicos ya tenemos garantizado un sueldo para nuestra profesión nos dediquemos o no al mundo de la investigación yo he vivido de mi trabajo como médico a mí la la investigación no me ha dado más que gastos yo no he tenido nunca ninguna subvención nunca algún premio que me han dado incluso dos que me han dado a la academia y esos premios los hemos destituado destinado a la investigación pero nunca y ahora el apoyo que tenemos de ADICAM que vale su peso en oro ignoran que los médicos somos especialistas aprobamos una oposición MIR y tenemos una formación específica de 4 o 5 años que nos otorga experiencia las tesis de la investigación las tesis en las universidades de laboratorio son muy pesadas y a veces los biólogos los bioquímicos llevan 8 años haciendo su investigación y están cansados y dicen yo 8 años para hacer una tesis y vosotros en 3 o en 2 la resolvéis pero olvidan que detrás de cada médico hay una oposición MIR y 5 o 4 años de especialidad los créditos y otras recompensas del mundo universitario son innecesarios o tienen muy escaso valor en la medicina asistencial y si comparamos la medicina clínica con la investigación básica o con la de otras facultades la investigación clínica en medicina es relativamente barata si yo no he recibido un duro y hemos hecho un montón de publicaciones eso es que es barato a lo largo de mi vida he tenido muchos refuerzos positivos muchos destaco 4 uno es cuando en este mismo atril he recibido el premio como académico correspondiente he recibido un premio de la fundación de la fundación Barrier y otro en el año 2001 con mi mujer con el doctor López Oza y con el profesor Smith en el año 2001 2002 hemos recibido otro premio por otra investigación sobre cáncer de mama y en el año 2000 y algo más con la doctora Rosa Mayo y con la doctora Milagro Sotero etcétera hemos vuelto a recibir otro premio de la academia también destaco un premio que he recibido recientemente que para mí es un premio maravilloso es uno de los galardones más bonitos que me han hecho en mi vida que es nombrarme pregonero pregonero en el pueblo donde trabajo en las fiestas del pueblo donde yo trabajo toda la corporación toda la corporación con independencia de los grupos políticos me han nombrado pregonero eso es un honor que sólo cuando se vive se puede sentir y el más importante para mí es el premio es el premio que me otorgó que me otorgó Adikant bueno no sigo porque me emociona la imagen pero también he tenido refuerzos negativos refuerzos negativos es que si yo hubiera estado en Estados Unidos y hubiera tomado la determinación de siendo médico de familia hacer la especialidad de anatomía patológica para intentar mejorar mis investigaciones sobre cáncer de mama yo creo que el director del hospital me hubiera dicho ¿cuánto dinero necesitas? venga sigue va por aquí aquí no aquí cuando yo yo soy de vocación clínica me gusta la investigación pero soy de vocación clínica cuando yo quise quise volver a la clínica después de haber hecho la especialidad y después de haberme formado en biología molecular como el profesor Smith cuando yo volví a la clínica esto volví ganando la mitad de lo que ganaba antes sin tener derecho a bajas mis compañeras no tenían derecho a baja maternal aquello era un auténtico atropello vale nos pusimos en huelga de hambre tres médicos y un enfermero once días estuvimos en huelga de hambre fue una de las experiencias más hermosas de mi vida porque al final vencimos he sido un quijote pero a veces sentirse un quijote es bonito en la vida también le reprocho a la academia pero con el mayor cariño porque yo me siento académico y creo que creo en las instituciones pero las instituciones deben estar a la altura le reprocho que en el año 2018 cuando ya estaba pactada una conferencia sobre quimio prevención la propia academia el propio profesor Carlos que era presidente me llama por teléfono y me dice Jorge yo sé que tu investigación es buena pero hay miembros de la academia que impiden que tú des esta investigación sobre el calanchoy sobre esa planta claro eso yo lo considero una censura pero lo digo aquí abiertamente si tuviera rencor no lo diría lo digo con la admiración que siento por todos ustedes han sido mis maestros y con esa admiración también digo me habéis censurado y tengo que aclararlo esa investigación terminó con un sobresaliente con un laude por el doctor Pascual García Pérez y con premio extraordinario de la Universidad de Vigo esa investigación llevó mucho trabajo como podéis comprobar en esas fotos era una investigación muy seria ahí me volví a sentir un quijote pero que bien se va cuando se va en caballo otra afición que he podido desarrollar a lo largo de mi vida es el cine yo me encanta el cine y creo que el cine científico en medicina es muy importante yo he tenido la oportunidad de tener un hermano Miguel que es un genio de la edición y del cine en general y otros compañeros como Miguel de una empresa de Miguel Fotógrafo de Vigo y en el año en el año 1991 yo pude estrenar también mis óperas primas en el mundo del cine exploración clínica de la mama y autoexamen mamario como bien comentó el profesor Novo el cine científico nos permite trasladar nuestra experiencia a los médicos y además de recibir numerosos premios en certámenes internacionales de cine médico en esta ocasión con nuestra primera ópera prima pudimos repartir 500 copias en VHS de aquella era la VHS hoy sería todo digital en el Congreso Internacional de Patología Mamaria en Barcelona cuando tienes pocos años como médico y ves que un trabajo tuyo se reparte a médicos de todo el mundo pues te quedas como muy grato también Caixa Calice en aquel momento nos llamó para hacer una campaña de diagnóstico preco del cáncer de mama de aquella en el estado del arte de la autoexamen mamario era digamos que era promovido hoy está restringido el autoexamen mamario pero de aquella esto nos propuso y lo hicimos debates en 10 pueblos en Lalín en Vigo en Pontevedra en Villa García etcétera 10 pueblos de la provincia de Pontevedra y Caixa Galicia repartió mil copias VHS gratuitas de esta película entre sus acursales obviamente nosotros lo dimos todo gratis no cobramos un duro por nada de esto bien el cine científico siempre me ha dado muchas alegrías fui director de tres certámenes internacionales de cine médico de video primaria 2001, 2003 y 2005 con una participación en el último certamen de 19 países y lo hicimos en colaboración con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia el profesor Reyes presidente de la Real Academia en aquel entonces era un apasionado también del cine y me brindó una ayuda excepcional fui director y guionista del programa de televisión Centro de Saúde y hemos editado 50 películas médicas en el canal de YouTube y recogido numerosos premios ahí en la página del medio en la foto del medio es la presentación es el escenario del programa Centro de Saúde y esa es la primera entrevista que hicimos y yo que era el director y el guionista quise que el primer invitado fuese el decano de la Facultad de Medicina de Santiago como así fue hemos recibido muchos premios en la última edición en 2020 o 2018 ya no recuerdo 2018 en la última edición de Videomet que es el mejor certamen de habla hispana de cine recibimos nada más y nada menos que cuatro galardones fuimos el equipo más premiado en un certamen que participaban películas de China de Estados Unidos de Australia etc fuimos el equipo con más galardones bien continúo soñando con hacer un largometraje sobre las enfermedades mamarias a través de los tiempos estas son algunas de las escenas que tenemos no sé si la vida me permitirá terminar ese largometraje pero tener sueños alimenta el espíritu también hemos contado con música original en nuestros documentales lo que nos da un plus y eso es gracias al grupo Locus Ameno cuyo uno de los componentes es Miguel Cabezera mi hermano y al que siempre estaré agradecido a veces pienso que nuestra civilización va camino de la extinción no es nada simplemente vemos al presidente Israel al genocidio que está pasando en Gaza al asesino Putin o a un presidente Biden al que le falla la memoria y pretende presentarse a la nueva reelección continúo pensando a pesar de todo eso del mundo en que vivimos continúo pensando que la investigación clínica es fácil barata sencilla e incluso divertida no sé por qué se le ponen tantas trabas y bueno ese es un chiste de Castelao que yo creo que viene al cuento con los tiempos continúo pensando que lo triste es que para que estos problemas sean instintamente burocráticos y sean impuestos por la facultad y por el tercer ciclo que impiden que muchos médicos inicien sus tesis doctorales la cosa es tan ridícula si me lo permite el profesor Novo en una ocasión presentábamos una tesis doctoral y yo solicité que el profesor Alejandro Novo catedrático de ginecología director de muchas tesis doctorales experto en cáncer de mama fuera uno de los miembros del tribunal por aquel entonces el tercer ciclo rechazó que el profesor Novo fuese miembro del tribunal porque según ellos según el tercer ciclo según las normas impuestas por el tercer ciclo el profesor Novo no reunía las cualidades para ser miembro del tribunal es vergonzoso es vergonzoso que un profesor de semejante categoría por las normas que rigen las estúpidas normas que rigen el tercer ciclo no pueda ser miembro de un tribunal yo creo que eso lo dice todo ¿cómo es posible que se limiten a 30 las matrículas por convocatoria para poder iniciar las tesis autorales en el ámbito clínico sabiendo que muchas de ellas no culminarán con éxito porque llevar una tesis autoral lleva mucho trabajo ¿y cómo es posible 30? ¿por qué no 40? ¿por qué no 50? ¿por qué no 100? ¿por qué no dar libertad? bien además de estos problemas burocráticos hay otros la investigación clínica en medicina supone tiene dos trabas nuevas que son los comités éticos que impiden muchas investigaciones para un doctor para un doctor hacer su tesis doctoral en la actualidad es más difícil muchas veces más trabajos más dificultad tiene más dificultad pasar el comité de biótica que realizar su propia tesis doctoral y esto no debería ser y además hay otro inconveniente la ley de protección de datos que está bien que haya una ley de protección de datos comerciales pero a nivel médico es que tendrían que ponernos una ley de protección de datos para cada consulta que hacemos porque nosotros recibimos mucha información confidencial el secreto médico es uno de los pilares de la relación médico-paciente basada en la mutua confianza estamos obligados a mantener la reserva y la confidencialidad y todo aquello que se nos ha rebrado y confiado de lo que hayamos visto y deducido como consecuencia de nuestro trabajo y tenga relación con la salud y su intimidad incluyendo el contenido de la historia clínica bien podría justificarse podría justificarse una intervención del comité bioético en un ensayo clínico podría vale antes hacía y sin estos comités de ético ya había comités de bioética dentro del ensayo pero bueno podría justificarse lo que no está justificado es que se limite la investigación por estos comités de bioética que no son más que la santa inquisición en el siglo XXI alguien se puede preguntar por qué se aprobaron los comités de bioética detrás de los comités de bioética hay razones comerciales y razones ideológicas las razones comerciales son los lobbies de abogados de la industria farmacéutica legislaron a la carta creando los comités de bioética nacionales o autonómicos en caso de que haya una secuela o un efecto secundario de algún fármaco nuevo los estados y las autonomías implicadas tendrán que compartir la indemnización con el laboratorio incluso el estado ejercerá presiones en los medios judiciales para que estas indemnizaciones sean menos costosas las razones ideológicas que esconden pues esconden sectores o sea que por quién fueron promovidas por sectores ultraconservadores y religiosos que impusieron una herramienta para la censura a través de los comités de bioética logran frenar investigaciones en el entorno de las células madre o impedir investigaciones en el ámbito de la genética y también tratan de frenar técnicas de reproducción asistida como es el diagnóstico genético preimplantacional bien puede decir a este está pirado no no está pirado esto las razones comerciales si uno analiza la historia de la medicina y va a la lucha de las víctimas o sea a la relación al investigador que descubrió la relación entre la talidomida y las malformaciones congénitas observa que fue un médico español madrileño que estaba trabajando un radiólogo que estaba trabajando en Alemania bueno pues este médico si hoy si hoy se hubiera hubiera intentado hubiera intentado aclarar la relación entre la talidomida y las malformaciones congénitas no hubiera podido ni empezar ningún comité de bioética lo hubiera podido lo hubiera podido aceptar eso razones ideológicas yo me pregunto para los incrédulos por qué hay médicos o perdón por qué hay sacerdotes que no son médicos en estos comités de bioética porque los hay o me pregunto por qué tienen tanto interés los sectores ligados al Opus Dei en formar parte de estos comités de bioética bien a veces pienso que lo más serio que he hecho en mi vida es la risoterapia es lo más serio esa foto recoge bueno unos disfraces que hicimos para una sesión y la de abajo es una sesión especial del Congreso Mundial celebrado en Londres que fuimos invitados a mostrar nuestra experiencia sobre la risoterapia y curiosamente para nuestra sorpresa utilizaron nuestra imagen como cabeza del Congreso un Congreso Mundial y realmente fue emocionante fue bonito bien la risoterapia no voy a alargarme porque ya estoy dando bastante el peñazo pero la risoterapia es una herramienta médica muy útil yo no hubiera hecho no hubiera triunfado porque hemos triunfado en la risoterapia si no fuera por Celia Celia es una persona con un don especial para la risa pero hemos hecho risoterapia con diferentes asociaciones de discapacidad hemos hecho risoterapia habitualmente con las enfermas de cáncer de mama hemos hecho risoterapia en las escuelas en pediatría finalmente hemos llevado el premio por parte del Sergas a la mejor investigación en atención primaria desarrollando talleres múltiples talleres de risoterapia en los centros de salud desgraciadamente como la risoterapia no da dinero risoterapia es muy difícil de implementar en los centros de salud pero es muy útil bien de lo que más orgulloso me siento como médico es de mi colaboración con ADICAM y me siento orgulloso porque además ADICAM se ha ganado el respeto de todo el pueblo del pueblo de Cangas del pueblo de Moaña del pueblo de Vigo del pueblo de Pontevedra el apoyo social que tiene ADICAM es inmenso me siento orgulloso del equipo que dirige y que está detrás del cerebro gris que está detrás las tres psicólogas la administrativa las dos trabajadoras sociales y de Olga la presidenta me siento muy orgulloso porque son el alma de ADICAM voy terminando y si hablamos de enfermedades minoritarias de enfermedades raras la sociedad parece que le da la espalda a los problemas reales uno de cada 16 personas tenemos una enfermedad rara es uno de cada 16 podemos minimizar la pregunta que me he hecho desde que me he metido en el mundo de las enfermedades raras es podemos minimizar el riesgo de tener un hijo o una hija con enfermedad rara porque raros somos todos lo de raros lo de raros viene por la prevalencia porque es se considera una enfermedad rara cuando es menor de una por cada 2.000 habitantes pero es un problema de prevalencia no es un problema de síntomas en el mundo hay más de 300 millones de personas con una enfermedad rara las enfermedades raras suceden porque hay mutaciones la mutación es necesaria es algo inherente a nuestro código genético y es sinónimo de cambio son la base de la variabilidad genética hay mutaciones positivas hay mutaciones neutras y hay mutaciones negativas no me voy a enrollar más la definición de enfermedad rara depende del país donde estamos en Europa se define una enfermedad rara aquella que aparece por cada 2.000 habitantes en otro sitio la definición es diferente y hablamos de enfermedad ultra rara cuando es uno por cada 50.000 repito en Galicia hay 200.000 personas con enfermedades raras bien este es un artículo que acabamos de ver publicado ahora en enero en febrero acabamos de ver este artículo este artículo viene a decir es necesario incrementar la formación y la motivación de los profesionales sanitarios de atención primaria frente a las enfermedades raras en España y porque es necesario porque el nivel de conocimiento de los profesionales después de hacer una entrevista sobre 250 profesionales de atención primaria el nivel de conocimiento de las enfermedades raras es muy pobre es muy pobre y esto lo tenemos que cambiar porque tener un hijo o una hija con una enfermedad rara es para toda la vida uno tiene un cáncer de mama o tiene un cáncer de colon y puede pasar un periodo de su vida con un tratamiento pero al final acaba haciendo una vida normal aquella familia que tiene un niño o una niña con una enfermedad rara es para toda la vida bien hay no quiero hay una destrucción de patrones de herencia en las enfermedades raras pueden ser autosómicas dominantes recesivas pueden ser ligadas al X dominantes hay muchas mitocondriales etcétera bien ante una sospecha de una enfermedad hereditaria que podemos hacer por la paciente y por la familia primero el reconocimiento precoz de la enfermedad el comité de ética cuando prohibió a la doctorando que mencionaba el profesor Alejandro Novo le prohibió investigar una de las cosas que le dijo fue y por qué preguntáis por la demora diagnóstica quién os creéis que sois vosotros para indagar la demora diagnóstica de las enfermedades raras nosotros no buscábamos como no hemos buscado en ninguna investigación un matiz político simplemente solamente cuando tú conoces la demora diagnóstica de las enfermedades es cuando puedes mejorarla y eso es algo tan científico y tan básico bueno pues al comité de biótica le parecía tal y no fueron muchas amenazas por parte del comité muchas trabas que hicieron que la efectivamente que la doctorando desistiera hay que prestar atención a los antecedentes familiares los árboles genológicos son sencillos son baratos otra cosa es después análisis genéticos pero el fenotipo de una familia es fácil de construir solicitar estudios genéticos para confirmar vale y hay que hacer asesoramiento y utilizar o sea y dar como alternativa el diagnóstico genético preimplantacional a mí me da vergüenza cuando hace unos años ahora no pero hace unos años la presidenta de la comisión nacional de reproducción asistida era una persona del opus de i y por qué digo esto no tengo nada contra el opus de i pero esa persona estaba en contra del diagnóstico genético preimplantacional por ideas religiosas yo soy creyente no me da vergüenza yo soy una persona creyente pero no soy ningún fanático y además respeto la ideología y las creencias de cualquier persona entonces es increíble que una persona que está en contra del diagnóstico genético preimplantacional que es el que permite seleccionar aquellos embriones que están afectados aquellos óvulos fecundados que están afectados por una enfermedad seleccionar aquellos que no están para implantar es una técnica de rutina y debe ser así una técnica de rutina pues la presidenta de la comisión nacional de reproducción asistida era una persona del opus y no lo digo por el opus en sentido despectivo sino porque ella en sus propias conferencias se jactaba de ir en contra del diagnóstico genético preimplantacional eso es como meter a un zorro o una zorra en un gallinero y eso no se puede consentir nosotros hicimos un artículo publicado en esta revista internacional que habla de la regresión en la implementación del diagnóstico genético preimplantacional en España debido a motivos religiosos cuando en una ocasión le di a leer al director de la revista de Semergen le di a leer ese artículo me dijo me dijo el artículo es muy bueno pero yo jamás te lo hubiera publicado en mi revista y además ninguna revista española te iba a publicar eso yo creo que eso lo dice todo es un investigador magnífico y tal pero fue sincero y me dijo y esto es lamentable bien el asesoramiento genético en aquellas personas que tienen una evidencia autopsómica dominante es imprescindible y no se está haciendo bien porque si nosotros hiciéramos las cosas bien y ofreciéramos el diagnóstico genético preimplantacional fijaros lo que voy a decir el 95% de las familias que tienen enfermedad de Huntington que es una enfermedad con una demencia precoz y con movimientos de atase el baile de San Vito vamos el 95% de las familias de las enfermos en España desaparecerían no tendríamos esas familias y es una mutación que es bastante estable o sea que no habría muchas mutaciones de nuevo pero si no se corta esto con las técnicas que la medicina nos tiene en mano si no se corta continuaríamos teniendo familias que tienen descendencia con la de Corea y solo el que ha conocido un enfermo de Corea sabe de lo que estoy hablando hablo de otras enfermedades que la lista de enfermedades hereditarias dominantes es larga ¿qué vemos en nuestras consultas cuando trabajamos a diario en atención primaria? el caso de una chica tengo una chica cercana que tiene una neurofibromatosis claro yo no estoy hablando de África con todos los respetos hacia el continente africano pero no estoy hablando de África estoy hablando de aquí de Galicia de aquí muy cerca una chica que tiene una neurofibromatosis esa imagen está sacada de internet no saquela de ella pero tiene una imagen parecida llena de neurofibromas por todo el cuerpo le hacen la mutación y le dicen mira si efectivamente es una neurofibromatosis de tipo 1 tal va al ginecólogo y dice mira yo quiero quedarme embarazada tengo esto y el ginecólogo dice nada paparruchas no te doble tú ten el hijo y hoy tiene una niña una niña hermosísima que ya ha pasado por la UCI por muchas intervenciones porque esa niña está condenada a tener una neurofibromatosis si ya era antiestética la de la madre la niña tiene secuelas más graves eso no debería ser así lo mismo con la enfermedad Huntington no me voy a extender más lo mismo con los tergenes imperfecta y quiero destacar el valor de la clínica a veces la genética es clave o sea el análisis molecular te dice tergenes etcétera pero los genes tienen penetrancias diferentes etcétera a veces simplemente hace poco una familia con osteogenesis imperfecta me dice yo quería saber mi padre le hicieron la autopsia en 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 Santiago hace muchos años seguramente que ya no hay informes y tal pero quisiera saber si mi padre tenía osteogenesis imperfecta o si venía por mi madre o venía por mi padre entonces fui a registrar no encontramos el informe de autopsia pero vimos los informes de las revisiones que le habían hecho la otomología todos los otomólogos decían escleras azules escleras azules obviamente la escleras azules es una característica de esta enfermedad no todos los pacientes que tienen escleras azules tienen osteogenesis imperfecta pero o sea simplemente que los datos clínicos los datos clínicos baratos baratos nos pueden resolver un problema de este tipo nada que decir con BRCA1 con la familia famosa del presidente del gobierno de Adolfo Suárez la mujer tenía BRCA1 y bueno ya sabéis la agregación que tuvo esa familia de cáncer de mama bien la mayoría de las mutaciones que causan enfermedades raras tienen una herencia autosómica recesiva es decir el papá es sano portador y la mamá es sana portador riesgo 25% de que los hijos tengan la enfermedad esto hoy hay una alternativa que es el futuro por donde va a ir la medicina sabéis que siempre he dicho que la investigación es viajar al futuro nosotros en una de nuestras investigaciones estamos intentando viajar al futuro pero ya lo vemos tan cercano ya debería ser presente y es si nosotros detectamos en los futuros papás y futuras mamás esas mutaciones podemos evitar muchas enfermedades la fibrosis crística es muy prevalente en Europa y muy prevalente en España no debería haber si hiciéramos un ribado de portadores un test genético de compatibilidad a los papás y a las mamás no debería haber ningún niño ni niña nacer con fibrosis crística y si surgen por mutaciones de nuevo es otra cosa bien el riesgo de una pareja sana de tener de concebir un hijo vivo con un trastorno de etiología genética está entre el 2 y el 3% cuando con la endogamia se incrementan las posibilidades por lo tanto de alguna manera con el conocimiento actual tener un hijo sin estudios genéticos se va a convertir en un juego de la ruleta rusa recomendación actual todas las parejas deberían hacer un test de compatibilidad genética en caso de que exista riesgo real de tener un hijo enfermo recurrir al diagnóstico genético preimplantacional esto que es el test de compatibilidad genética o cribado de portadores esto a pesar de aplicarlo bien continuaremos teniendo enfermedades raras continuaremos ¿por qué? porque hay mutaciones de novo porque no conocemos las mutaciones genéticas del 30% de las enfermedades raras porque algunas enfermedades raras tienen mutaciones monogénicas múltiples y o extremadamente raras o porque existen genes protectores que inactivarían estos genes patogénicos pero por pequeño que sea el porcentaje de enfermedad rara que logremos evitar sus efectos en la vida de las familias será impagable será impagable cuando cuando la humanidad quiere hacer cosas importantes las hace esta niña tenía la enfermedad de Batten era un niño que tenía un trastorno nervioso del sistema nervioso desde la niñez por curiosidad por facebook una mujer de un investigador vio que esa niña le pasaba eso y le dijo al marido ¿por qué no nos ponemos con esta niña? la llamaron y esto secuenciaron el genoma de esta niña descubrieron la mutación tenía una mutación única y tras identificar el fallo los investigadores pensaron que sería posible tratarlo y es la primera vez en la historia de la humanidad que se diseña un fármaco a la carta lo diseñaron costó su dinero pero diseñaron fue una niña la niña mejoró un poco pero ya era tarde cuando le dieron el tratamiento pero lo que quiero decir es que en menos de un año los médicos del hospital infantil de Boston crearon un fármaco hecho a medida que corregía los errores de su ADN el problema de esta niña es que el diagnóstico o el tratamiento se inició muy tarde solo voy a dar las gracias le doy las gracias al equipo del profesor Smith y al Ipatimut con ellos he podido aprender y participar en algunos proyectos de calidad le doy las gracias a toda la familia de Can Afina Acuña esa es la presidenta y yo lo que hago es únicamente estoy al servicio de su sueno dicen que soy héroe yo débil tímido casi insignificante si siendo como soy hice lo que hice imagínese lo que pueden hacer todos ustedes juntos son palabras de Mahatma Gandhi yo me he sentido preso porque yo por hacer esta investigación he incluso sido llamado por el departamento de inspección sanitaria he sido llamado por eso es increíble pero esas cosas le hacen grande a uno aplausos aplausos muchísimas gracias doctor José Camisín gracias 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 Gracias.